hoy les vamos a contar bueno les voy a contar algo que vienen pidiendo hace mucho hubo miles de likes para que esto sucediera hubo muchísimos pedidos y yo no me animaba porque la persona de la cual voy a hablar es conocida nuestra y nadie sabe que esto pasó pero pasó pero pasó hola yo soy valen yo soy sofi y acá estamos en un vídeo y mira es ello yo lo único que sé es que es fuerte es fuerte finalmente vas a hablar de lo que no pudiste hablar en aquel vídeo de la primera vez nuestra que les dejo con una tarjetita para quienes no lo vieron y entiendan por qué estamos haciendo este nuevo vídeo bueno nada yo diría que ya te adentres pero antes si podés suscribirte a nuestro canal prende la campanita para que te lleguen las notificaciones apenas subimos los vídeos o hacemos los vivos y unite a la membresía si querés y podés porque ayuda un montón pero el contenido es gratuito siempre y esto esta historia es algo que realmente nunca pude hablar porque honestamente le pregunté a la persona llamé a la persona le expliqué que bueno de lo que quería hablar y por qué quería hablar que 50 mil mínimo personas iban a ver el vídeo de youtube y escuchando la historia y bueno le expliqué eso y bueno igual realmente como que está todo bien por supuesto siempre voy a pedir consentimiento no es que voy a tirar ahí la historia por eso no quise hablar y hace 4 años que nunca quise hablar además por la persona hashtag tortapada totalmente porque bueno o por eso quiso tener una experiencia con vos y la tuvo y fin también bueno eso también pasa no vamos a ser evangelizadoras de de tortas no 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 entendemos nos encantaría pero no estaría genial pero bueno voy a arrancar contando la historia estábamos en una fiesta vuelvo a decir el story time de la primera vez mía con una mujer yo no no si ustedes quieren que yo cuente la primera vez que todavía no le consulte a la persona tienen que llegar a cuántos likes no ya 10.000 porque la otra vez 5.000 10.000 likes para que yo cuente mi primera vez eso ya está bueno voy yo por esta vez estábamos en una fiesta esta persona estaba se ganamos amigas siempre habíamos sido amigas no había habido como se llama tema no te puedo mi amor dale no me no seas mala porque vas a ver que voy a pisar el palito vas a pedir la quiero hacer pisar el palito si me los cuenta hay muchas de mis amigas que van a estar con quién habrá sido yo sé cómo viene van a estar todas así viendo quién fue quién habrá sido bueno estábamos en una fiesta quiere que me vaya y contá sola no quiero que estés acá mi amor si vaya conoces la historia sí ya sé bueno estábamos bailando bueno veníamos trago va trago viene como siempre las muchachas se entretienen sí como siempre en una fiesta nunca un tema como que siempre todo bien estábamos tomando unos tragos y bueno yo siento como que viste cuando sentís algo raro sentía algo raro que te miraba que no 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 tensión había tensión es como que ella me estaba tirando medio una onda de golpe yo no sé si fue en su borrachera o qué fue lo que pasó pero me estaba tirando cierta onda que yo decía raro que sentiste vos cuando sentí sentí como estoy sintiendo bien fue como estoy errada con lo que estoy sintiendo o está pasando esta atención rarísima yo todo esto tenía puesto un vestidito negro apretado muy corto ay te está gustando mi teléfono sí ay bueno dale dale igual yo ya la escuché pero viste que vos relatas también bueno estábamos yo tenía mi vestidito qué sé yo y empiezo a sentir todo esto yo claramente nunca había pasado nada con ella incluso nunca había habido tensión previa no no yo no siento que haya habido tensión previa nunca como que éramos amigas muy amigas no te diste cuenta pero bueno no voy a interrumpir más perdón entonces estábamos yo veo que se empieza a acercar se empieza a acercar como que me bailaba me bailaba me hacía viste cuando pasito va pasito viene como que como que me bailaba no me bailaba como que en algún momento me empieza a apoyar las tetas te apoyó las tetas qué bien me está apoyando las tetas o soy yo que estoy como hipersensible no sé raro me empecé a sentir rara digo bueno qué onda esta fiesta era en un club vamos a decirlo así en un club y yo la de jockey de rosario no se sabe si fue el jockey de rosario fue un club por qué tiene que ser jockey de rosario si pasé por mil clubes y además jugué hace mil años que juego y estuve en un montón de clubes no tiene que ser jockey de rosario estoy en el club bueno termina no sé qué yo me voy al baño al vestuario o sea el baño estaba pegado al vestuario ok al vestuario el vestuario para quienes bueno si el vestuario va a ser a nivel mundial en españa y en ok es donde las personas se cambian se cambian la ropa bueno me estoy yendo caminando quedaba lejos porque siempre los clubes donde hacen las fiestas raro que el vestuario esté cerca quedaba bastante lejos yo empiezo a caminar y entro al vestuario voy caminando así primero voy paso por el baño después salgo y él como que el vestuario estaba adelante del baño antes del baño entonces yo me meto o sea salgo del baño tengo que ser muy específica con la historia porque si no no estoy contando mi primera vez me meto por un costadito y veo que ya entra al vestuario no había nadie te persiguió me persiguió al vestuario aguantá me persiguió al vestuario yo en el vestuario ahí como hiciste cuando abriste la puerta y la viste no primero aparte primero que la vi y me reíste me reí pero después pensé que bueno pobre capaz tiene que ir al baño y yo estoy como muy susceptible que está apoyando las tetas bailando y encima ahora está el baño como que me está tirando a onda no sé qué opinan ustedes qué opinan ustedes ya a esta altura del vídeo qué opinan le quiere dar murra o no le quiere dar murra murra en argentina quiere decir ay dios mío bueno entonces estábamos bueno la veo sofía obviamente siempre va a opinar que quería estar conmigo automáticamente verdad obvio bueno yo en su momento dije yo siempre doy el beneficio de la duda y digo capaz no es que quiere estar conmigo es que quiere venir al baño pero bueno vengo caminando así como tengo que explicártelo el vestuario está acá y las duchas están acá las duchas las duchas tienen una cortina entonces vengo caminando y yo la miro y ella me mira veo que se acerca o sea viene para mí yo quedo justo puesta como en una ducha entendés como delante de una ducha entonces bien qué pasa no te está gustando no te está gustando no te está gustando mi historia mi amor me encanta mi amor me encanta vuelvo te puesta delante de la ducha y agarra directamente yo pensé que íbamos a hablar que me iba a decir algo no no la veo que viene a mí viene 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 me agarra me tira para atrás corre la ducha corre la importante avión escalón porque te cuesta haber roto la nuca yo no estaba pensando me imagino mi amor cuidando mi salud siempre entonces abre la cortina me mete adentro de la ducha y me pone contra la contra la pared de la ducha y me mira y como que quiso ver y yo como que consentía a ese beso entonces me empieza a besar adentro de la ducha me arranca a besar me arranca a besar claro la realidad es que era un vestuario había gente que entraba y salía era una fiesta entonces cierra la cortina y como en realidad estaba como giradito entonces no es que se veía directo a las personas que entraban entonces había gente que entraba al baño y nosotras adentro de la ducha me empieza a besar me saca el vestido que fuerte y ella me acuerdo que no se tenía como una remerita un top se saca el top y entonces empezamos a chapar súper fuerte bueno y estuvimos ahí en la ducha y esa fue mi primera vez con la mujer tijereta en la ducha no no hice la tijereta en la ducha porque como que hicimos otras cosas no me dio el ángulo como que tenes alguna pregunta mi amor? no ya pregunté la de la tijereta así que en realidad lo que nos pasó también fue como que era tensa la situación porque entraba y salía gente no llego a hacer la tijereta porque no me daba el ángulo pero quería ya porque me pasó que no me lo esperaba fue como no me esperaba esto yo estaba también un poco borracha ella estaba un poco borracha esa fue mi primera vez esta persona sigue en una relación osea está en una relación heterosexual es mamá su vida normal nunca volvió a estar con una mujer nunca en su vida igual nosotras si hablamos del tema como que quedó todo ok está todo bien se ríen de su primera vez si nos reímos un montón pero bueno nadie lo sabe yo la quiero un montón solo ella y yo sabemos cuál fue ella sabe que yo sé si obvio que sabe me esta jodiendo te lo ha dicho ay ya lo hablaron se hace la que no se acuerda pero ya lo hablaron qué pasó bueno esta fue mi primera vez y fue increíble porque la realidad es que después estábamos las dos desnudas adentro de la ducha que fuerte vos me entendés que la cortina de la ducha yo entiendo todo y la familia closetera entiende todo Valentina así que no clares deja que todo deje sus comentarios porque yo opino que todos van a comentar parecidito a mi que van a decir no sé yo lo dejo librado al azar soy muy valiente por haberla contado la verdad que sí quiero decir que sí tenés alguna otra pregunta sobre la situación yo creo que esta pregunta el marido sabe el marido no creo que sepa no creo que sepa porque cuando estuvo conmigo ahora es que loco no porque ella sabe que yo sé vos sabés que yo sé porque vos me contaste claramente las dos saben que sé bueno obviamente usted usted pero él no él no sabe porque vos ustedes crees que le lastimaría su ego masculino no cuando nosotros estuvimos estaba con él ya estaba de novia con él hacía un tiempo que fuerte que fuerte si exacto ah no entonces no 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 puede saber no puede saber así que básicamente mi primera vez fue en un vestuario de hockey muy hockey muy hockey que es muy hockey y un vestuario de hockey si con una amiga que yo nunca me imaginé que iba a estar caliente conmigo y que iba a pasar lo que pasó pero realmente fue como todo cuadró perfecto ese día para que todo sucediera a todo esto a torto te puedo contar como termina la historia a ver bueno terminamos todo perfecto obviamente todo en silencio como en silencio no hubo gemidos y no podíamos porque se taparon las bocas y si hubo tapada de boca en el vestuario que fuerte mi amor o sea entonces salimos ajá termina todo que se yo me acuerdo que yo hice así como bueno a ver si hay alguien en el vestuario para salir de la ducha porque era como muy obvio salimos de la ducha tuvieron sexo oral si obvio ay después se fue darle besos al novio no se hizo un buche de agua algo por lo menos ay mi amor pobre el novio mi amor que por mi olor a concha no mi amor no 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 por eso que fuerte porque tener sexual con una persona que siria a la 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 pareja pobre pero bueno no importa él le deba haber dicho que besos diferentes mi amor dale volvimos mi amor dale en serio me está jodiendo no es que yo tengo la concha horrible no estoy diciendo eso pero la chun chuna a veces a mi amor que estás embarrando esto no va no va te estás embarrando mi amor dale en serio no vamos a ver si no va bueno entonces salimos y como que terminamos que se yo miramos a ver si hay alguien salimos después durante toda la fiesta fue como una tensión no seguía habiendo un montón de tensión que pesada ya había tensión como que nos miramos y ya al día siguiente como que nada hubiese pasado fue exactamente lo que tenía que pasar en el momento que tenía que pasar esa fue mi primera vez con una mujer así que imagínense fue espectacular me divertí fue súper cuidado me re divertí estuvo maravillosa para te faltó contarles a todas las personas una cosa que mi profesora de yoga no fue la primera vez eso fue como la primera vez con bien pero que también le dejo otra tarjetita acá para que no vieron lo que contó con su profesora de yoga que pasa te molesta no 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 para nada no me molesta para nada ahora lo que sí les voy a decir que valentina hay algo que no les contó y eso es me odian cuando debo decir la foto quiero ahora oh bueno listo adiós adiós